ArtaSquad, hoy será un día muy especial Hoy día 26, el día que lo estoy grabando Me ha llegado esta caja Y como habréis visto por el título, es el nuevo iPhone 12 Está mi padre ahí Quiero que todos vosotros me acompañéis a ver como mi padre reacciona al nuevo teléfono Y obviamente lo vamos a hacer con una prank Una pequeñita broma rusa Que sé, que os encanta Estoy bastante, bastante nervioso, tío Espero que esto salga bien Vale chicos, creo que mi padre está en el salón Vamos a dejar la caja por aquí Así, perfecto Para que no se vea mucho Ahí está, ahí está Siempre va con la misma tablet Con el maldito mismo móvil Desde hace ya 40 años Que comience nuestro plan Llega la hora ¿Dónde está mi padre? Voy a llamarle al móvil ¿Hola? Hola ¿Qué quieres? ¿Te puedes dar tu teléfono? ¿A qué? ¿A qué te necesitas? No lo sé, a ver Papá, ¿pero por qué tiene un maldito cable a un powerbank? Porque mi batería ya no funciona ¿Pero por qué estás nervioso si solamente te cogió el móvil? Te haces mierda, tío ¿Por qué te estás poniendo tan agresivo? ¿Solamente te cogió el móvil? No entiendo, te lo prometo ¡Cállate, guayita! ¿Pues haces un tipo oficial? Papá, tranquilízate Solamente quería ver cómo está tu móvil Ni tampoco funciona si la batería externa ¿Qué es esto, por Dios? No entiendo qué es esto Es que no, no entiendo qué es esto Ya te has casado a ti, muy chilefón No te lo voy a devolver, tranquilízate Si solamente te estoy viendo cómo es Papá, ¿te ves normal ir con esto? ¿Te ves normal ir con esto? ¿Que tu hijo es maldito youtuber con un millón de suscriptores Y estoy yendo con una cosa rara? Si es que estoy de los putos pisigodos Tío, tranquilízate Ya de una maldita, ¿ves? ¡Viejo! 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 ¿Pero qué te haces? ¡Una tamo! ¡Vse contacto y e-mail! ¿Qué es tu teléfono? ¿Qué has hecho? ¡Acabas de tirar tu móvil a la basura! ¡No! ¡No, papá! Papá, ¿qué haces? ¿Qué haces con tu maldito móvil? ¡Ya te voy a estar sin teléfono! Pero tranquilízate Te compras otro y ya está ¿Cuándo te compras un nuevo? Bueno, pues al menos no tienes un maldito móvil De la era de Megadodón ¡Sos traen y se llengan! ¡Uy de aquí! Yo cada vez entiendo menos a este hombre Rompe su teléfono Y me echa a mí la culpa encima ¿Qué te haces? Perfecto, perfecto, perfecto Dios, ha salido la broma súper épica Súper, súper, súper épica Encima se acabaría ahumado Pero si os digo la verdad Lo de que se le haya roto el móvil Es que me coge el brazo y me lo tira Pero ahora llega el turno de esta maravilla Desearme suerte Vamos allá Ah, encima es mi culpa Calma, calma, papá Cálmate ¿Qué es la calma? Te voy a arreglar el móvil Te lo prometo que te lo voy a arreglar ¿Por qué? Ven, ven, ven Ven aquí, ven aquí Siéntate ¿Qué? Quiero que te sientas en el sofá Que te pongas ahí en el sofá, papá ¿Qué? Siéntate Tranquilo Tranquilo, siéntate de verdad Confía en tu hijo Siéntate Y confía en mí ¿De qué marcada la cosa esta? Porque es que ni considero que es un maldito móvil BQ BQ Vaya mierda Es un buen teléfono, Bel Me ha gustado Ya lo veo Con esa pedazo de cámara Si puedes hacer unas cosas increíbles, eh Eso es normal, Bel Anda, papá Deja que tu hijo te enseñe las cosas Como tienen que ser en la vida ¿No te suena la salida de algo? Yo no sé Es una cosa que empieza por I Isla ¿No te suena un producto de Apple? Un producto de Apple La manzana mordida Buena, papá Veo que te enteras menos con una maldita piña en una isla Coge Coge Tranquilo, tranquilízate Hola Qué chulada, ¿verdad? No tiene ni puta ni idea de lo que es eso iPhone iPhone iPhone, sí, iPhone 12 ¿Eto nuevo iPhone? Claro, pero sí, te lo dicho ¿Eto qué significa? ¿Eto кому? ¿me? ¡Muña! 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 Hombre, regalazo, ¿eh? iPhone 14, chaval Y esto ya es del 2040 Pues sí, sí, es que esta gente creo que nunca ha visto un iPhone Ellos han nacido en 1912 Y creo que solamente han visto un maldito ¡Bua! ¡Qué pepino! Creo que nunca ha tocado un iPhone ¿Ah, qué bonito? ¿Te gusta este color? Así vamos conjuntados, mira ¿Mira? iPhone 11 y iPhone 12 A mí la verdad es que me gusta bastante Lo que os tiene que gustar es a vosotros U меня же был 4 iPhone, ¿pomnis, da? Móy любимый En la época de la prehistoria del iPhone 4 Cuando existían esas cosas Ahora creo que no lo vendes ni por 4 euros y medio Bueno, en el mercadillo a lo mejor por 3 te lo aceptan Y estoy tirando a lo alto No, ya открываю ¡Abrélo, ábrélo! ¡Chico! ¡Qué cosota! ¿A te s'ma y que se s'ma en su teléfono? ¡Ah, encima! ¡No, no, no! ¡A mí un подарón! ¡Eh, mamá, pero tú qué quieres? ¿Qué te piensas? ¿Que yo soy millonario? ¡Rаботa! ¡Hello! ¡Hello, kitty! ¡Hola! Yo os lo prometo, chicos Si ganó esta partida Le regalaré el nuevo iPad de mi madre Y el iPhone de mi padre ya me ha costado un riñón Si ganó esta partida El iPhone de mi madre me costará... ¡Me dio riñón! Pero igualmente ¡Vamos a por la victoria! Captura de cuánto cuesta Es que sinceramente Es que no lo quiero ni mirar Ven aquí, ven aquí Tú te vas a venir con el tito harta Ahora abrimos esto ¡Hola, amigo! ¡Vale, vale! ¡Reventadísimo! ¡Esa es, chicos! ¡Oh! ¿Quién me está disparando, tío? ¡Ah, amigo! ¡El puto pesado! ¡Párate ya, pesadilla! Está en modo fantasma, chicos Está en el maldito modo fantasma Si estás aquí, amigo ¡Vamos para afuera! Realmente no sé si os habéis dado cuenta Pero desde que activaron el modo fantasma Como que a la gente le da igual morir, ¿no? Es en plan que me maten A mí me da igual ¡Pues no, amigo, no! Pero al menos si te mato ¡No vengas a tocarme los huevos con el maldito modo fantasma! ¡Madre mía! ¡Pidazo en luz, chavales! Vale, chicos, hay gente ¡Pero por qué se está llevando una maldita persona! Estás tú que no salto ¿Estás? No, no, este no era, ¿eh? Pero 100% era una persona, eso, ¿eh? Vale, está aquí, chicos, está aquí ¡Madre mía, a menudo a veces te voy a pegar, chaval! Vale, madre, madre, chicos, estoy muertísimo ¡Estoy muertísimo, chavales! Ah, estoy muertísimo, estoy muertísimo ¡Aaah! Bueno, pues lo mato yo ¡Aaah! Vale, necesito esto, vale Píllate esto, píllate esto ¡Y harta! ¡Corre de aquí! ¡Corre, corre, harta! ¡Corre por tu vida! ¡Lucha por ella, lucha! ¡Aaah! ¡Os lo prometo! ¡No sé cómo he salido de ahí! ¡Ey, amigo, ¿qué está haciendo? Estoy flipando con la gente, ¿eh? ¿Qué hacen? Es que no lo entiendo ¡Sí, que lo voy a trompear ya! ¡Ja, ja! Vale, 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 vale Me llevo la kill, me llevo la kill ¡Vale! ¡Perfecto, sí, señor, chicos! Y ahora vamos a por este Ven aquí, anda ¡Qué pesado el maldito fantasma, tío! ¡Odio el modo fantasma, tío! Es que son muy pesados Pero ¿cuántos fantasmas hay? ¿Cuántos fantasmas hay, tío? Y viene otro Y vendrá otro Y vendrá otro ¡Pará ya, tío! ¡Qué pesado, qué pesado! ¡Qué pesado, qué pesado! Ven aquí Y es que encima pueden conducir coches ¿Pero qué es esto? ¡Madre mía! ¡Qué pesadilla que son, tío! ¡Qué pesado! ¡Y viene otro, tío! ¡Y viene otro! ¡He matado ya a 90 fantasmas! ¡Pará ya, por favor! Es que ya parezco el maldito Cazafantasmas oficial Tío, qué pesado ¡Nadie nos quitará las ganas De regalarle a mi madre El nuevo iPad! Vale, menos mal Que hay un jugador, tío Y no es un maldito fantasma ¿Qué hace, bro? ¿Qué hace? ¿Dónde vas? ¡Qué pesadilla los fantasmas, tío! ¡Hay 40! ¿Para estás tú que no me voy? Es que están chetadísimos, chicos Literalmente no puedo hacer nada Si vienen 4 o 5 fantasmas Estoy muerto Y eso significa que mi madre Se queda sin iPad Nada, chaval ¡Qué pesado, qué pesado! Que no, que no O sea, yo, chicos, lo que haría Es ganar la partida Pero es que, tío, no se puede Así que, chicos Quiero ser lo máximo sincero con vosotros No he podido ganar la partida Porque es que es literalmente imposible Pero voy a cumplir Y voy a regalarle El nuevo iPad a mi madre Así que espero que os haya encantado La reacción de mi padre Espero que todo el mundo se suscriba Utilice el código harta Y que le dé like Ahora sí que sí Y hasta el próximo vídeo Que seguramente será El de regalándole el iPad a mi madre Dios mío, maldito, faltan más, tío Es que, es que... ¡Aaah! I love all the moments when you're around me I know you've got secrets But I can't keep on And we're fading in and out together